Hola, ¿qué tal? Soy Nico Sarkis, director de arte de la agencia Oxford y profesor en la carrera de publicidad del IES y la experiencia me ha mostrado muchas cosas en relación a la práctica profesional en agencia de publicidad. Existe una herramienta fundamental que es la clave a la hora de intentar ingresar en el medio creativo, en el mundo publicitario. Es el desarrollo de un portfolio profesional personal con piezas de alta calidad para poder presentarnos ante directores creativos, ante dueños de agencias que nos abren la puerta de la posibilidad de ingresar a la dinámica de su agencia. Todos los sábados vamos a estar dictando un curso-taller para el desarrollo de un portfolio profesional que nos abra la puerta a la industria creativa. Vamos a trabajar cada sábado en el desarrollo de piezas compartiendo conceptos importantes que las agencias hoy tienen muy en cuenta a la hora de evaluar una carpeta profesional. Sin lugar a dudas va a ser un tiempo buenísimo. Se van a dar cuenta que como creativos tienen mucho más para dar. Así que los animo a inscribirse, a que participen de este curso y se van a dar cuenta que su talento es valorado en las agencias. Chau chau, los espero.